Hey Chiva hermano, ya está disponible. En una noticia sorprendente que estremeció a todos, el entrenador de Chivas de Guadalajara, Belko Paunovic, señaló su inminente salida del equipo rojiblanco luego del esperado clásico tapatío del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Esta decisión llega en medio de intensos rumores sobre su próximo destino en la Liga Española, donde se espera que asuma el cargo de entrenador de la Almería. La noticia se conoció durante una rueda de prensa en Verde Valle, donde Paunovic evitó hablar de la oferta de la Almería, pero fuentes europeas ya han anunciado su vinculación con el club andaluz. El serbio, que dirigió a Chivas en una temporada convulsa, dejó claro que dirigirá el clásico tapatío antes de su salida. El clásico tapatío, uno de los enfrentamientos más emocionantes del fútbol mexicano, se llevará a cabo en el Estadio Acren y marca la jornada 12 de la Apertura 2023. Para Paunovic, este partido podría ser el escenario ideal para despedirse de la afición rojiblanca. Y finalizar su ciclo con el equipo. La decisión de Paunovic de dejar Chivas llega en un momento difícil para el equipo, que atraviesa una crisis institucional y deportiva. El técnico serbio acumuló seis partidos sin ganar y obtuvo solo dos de los últimos 18 puntos en disputa, dejando al equipo en la octava posición de la clasificación del torneo. En su última declaración antes de abandonar abruptamente la rueda de prensa, Paunovic envió un mensaje a la afición expresando su deseo de que el equipo rinda, mejor que nunca, en el clásico tapatío y genere, perdón en la cancha. Chiva hermano, con la jornada 12 marcando el final de su ciclo en Chivas, los humores indican que el receso por la fecha FIFA de octubre podría ser el momento oportuno para la llegada de un nuevo cuerpo técnico a la selección mexicana. Mientras tanto, la afición de Chivas se prepara para despedirse de Belko Paunovic en un choque histórico ante sus archirrivales, los orginegros del Atlas. Chiva hermano, deja tu comentario sobre lo que piensas al respecto. Y si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal, y hasta la próxima, Chiva hermano.